... Esta tarde estamos aquí en la Unión Obrera Metalúrgica para tratar la nueva ley de seguridad y higiene del trabajo, la 14.408 que es la aplicación del convenio 155 de la OIT recientemente sancionado que trata de las condiciones de seguridad y medio ambiente en el trabajo y la conformación de los comités mixtos de seguridad. ¡Gracias por ver el video! La salud de nuestros compañeros, que es el único capital que tenemos los trabajadores, es nuestra salud. Entonces tenemos que ponernos al frente de esto, llevarlo adelante en las empresas, llevarlo adelante dentro de los sindicatos, que nuestros directivos también tengan en cuenta esto, que sepan de lo que se trata, que es la salud y nada más y nada menos que los trabajadores. Como hoy existe una secretaría a nivel nacional en la UOC dedicada a la salud y gobierno y medio ambiente de trabajo, también sería bueno que esto se replique en cada lugar, en cada seccional. Que exista una secretaría dedicada a esto y al medio ambiente, porque es la manera de tener una conexión directa, porque es imposible poder desde una sola secretaría poder llevar todo esto a todo el país, como también es imposible desde el Ministerio de Trabajo de cualquier gobierno que esté, con la cantidad de inspectores que tiene, poder regular todo el lugar de la provincia de Buenos Aires con la cantidad de habitantes que somos. Fiori tuvo la misión y la suerte y tuvo la inteligencia y intervió cuál era el proyecto de la Ley de Trabajo de Seguridad con el Comité, lo comité visto y lo puso en marcha aquí en la provincia de la Nación. Seguro que cuando sea presidente de la Nación, con el conjunto de los trabajadores, con el conjunto de la Secretaría, también vamos a tener una ley de higiene y seguridad en toda la República Argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.